Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este caso les voy a traer unas squad de random que me hice el otro día en directo que ya saben que todo esto pasa en directo en Twitch así que síganme que es CodeGamingTV hago directos todos los días y en muchas horas así que pásense y en este video les voy a traer eso me encontré con un estadounidense que hablaba muy poco español, muy poco pero lo trolleó un poco se terminó creo que enojando a lo último cuando murió y se fue a la mierda pero se fue ya cuando estábamos por ganar y terminó muy bien la partida así que espero que les guste mucho gente voy a traer esta partida porque me pareció interesante aunque él haya salido de la partida salió muy a lo último así que espero que les guste muchísimo si les gusta por favor dejen un like si quieren que siga trayendo squad de random déjenle un buen like y comenten el video y mañana tenemos otra partida de solo vs squad por el canal de creo que 27 kills serán así que espero que les guste mucho este video y nos vemos durante el mismo chau gente ¿Hola? 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 ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y usted? ¿Cerré el orto? ¡Ya! No mentira te quiero Yo hablo un poco español ¿Ok? ¿Dónde querés ir amigo? Yo no sé tú tú hablas Ok habla español Spanish eh to me ¿Ok? ¿Tú hablas inglés? Muy poquito muy poquito ¿Dónde está? Vamos a Shifty ¿Dónde? Shifty ¿Caíste en Shifty ¿No? Ey bro ¿Caíste en Shifty o no brother? Córtate la o Amigo no mueras por favor nos roban todas las kills viejo decirle a tu amigo que no me robe las kills porfa Ey ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí 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 Relax Man Relax It's gonna be alright Vamos ¿Vamos a ganar esta o no? No mueras Chinorca Bien 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 De eso estamos hablando De eso estamos hablando Bien Bien Hola ¿Se me escucha? Sí New York ¿Cómo sabes español? ¿Cómo sabes español? ¿Cómo sabes español? ¿Cómo? Yo entiendo Yo entiendo español en la escuela Yo saco siete años ¿Siete años? En la escuela Sí Yo entiendo español Ok Ok, ok Nice Hablas muy bien español Amigo Muy bien Gracias De nada Yo no bueno Yo no bueno Ah Ah Entiendo mucho ¿Sos bro jugando? No Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Amigo, lo maté I kill him Shifty ¿Qué pasa? ¿Por qué te llamas Shifty? ¿Por qué tu nombre es Shifty? No sé, man Eso es como Eso es como ¿Qué? No sé Yo no sé Next question ¿Cuántos años tenés? Yo Yo tengo Veintidós años Uh Estás re viejo, eh ¿Qué? Que estás zarpado en viejo Mucha Tú Tú Mucha Rápido Rápida Estás Zarpado en viejo Gato ¿Qué? 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 Cómo se dice gato en español? Cómo se dice gato en español Gato en inglés Twenty All right, never mind Whatever, man I don't fucking know What you're saying Yo, Purple We gotta go, bruh Eh, amigo Para, para ¿Por qué te vas sin mí? Why are you going away from me? My friend Yes, my friend Why are you going away from me? I have to get a chest, man I'm coming back to you Don't worry It's okay Eh, eh Si te vas Yo muero Si te vas Yo también me voy Si te vas Yo también te doy Amor Yo, you are so loud, dude ¿Qué? Español Spanish, please Yeah, yeah, yeah Yo, te entiendo Vos se habla Muy, muy bien español You speak Good English Good Spanish Good Spanish You speak good Spanish Thank you Thank you, brother I appreciate that Eh, no problema No problema Michael Jackson You just call me fucking Michael Jackson No, my friend Is fanatico de Michael Jackson You know Michael Jackson Vení, seguime Seguime, seguime Seguime ¿Qué te necesites ahora? Eh, necesito que me ayudes a ganar porque soy noob Yo, noob Yo Yo, mucho noob ¿Cuántos años tienes? Dieciséis ¿Vos se me escucha? Dieciséis Dieciséis? Si, dieciséis You're sixteen One six One six Sixteen No, no, no Thirty-five Thirty-five What the fuck do you say? Twenty-six I'm out of here Boy Why ¿Por qué decís fuck? ¿Por qué decís fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es fuck? Fuck you What, what is that? Fuck, coño ¿Coño? You are saying me coño? No Fuck, fuck is coño And if I say Yo, fuck Eh, tu hermana What? And if I say Yo, fuck Your Eh, hermana ¿Vas a fuck My sister? ¿Qué estás diciendo? No, 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 no Don't Eh No entiendas mal las cosas Someone just landed On the other side Hey, hey Squad coming Squad acá viniendo Shifty ¿Vos sos pro, amigo? ¿Sos pro? You are pro, Shifty Wait, wait, wait I'm gonna make a door here To come in I'm in already The guy's coming there Eh, I need Necesito materiales Amigo Necesito materials You understand me Or not What? Yo, yo Get away from me Dammit to sniper Dammit to sniper Shifty Dammit No, sniper Toma, toma, toma Get away from me Do Okay, okay Go away Okay, okay, okay Be careful Be careful Be careful They're gonna kill you You want a shield? No, you are just You want shield? You are just so cool, man ¿Quieres un shield? You want shield? Or not Yo tango shield Oh, okay Perdón, perdón Sorry, sorry Never say never Let's go to the Eh, zona Vamos to the zona Vamos, vamos Vamos to the zona Ey, eh Yo te caigo bien? ¿Hola? Hola ¿Se me escucha? Shifty Sí Yes, yes How can I get better at the game? ¿Cómo puedo mejorar? No ¿Cómo ¿Cómo se dice? ¿Cómo mejorar en este juego? ¿Cómo? How to get better I want to play better than you You are trolling the shit out of me What? Habla español, porfa, amigo Español, español Spanish, Spanish Oh, the zona is coming Zona is coming, bro Zona is coming This is so big This is funny, it's funny The zona is... ¿Nos va a matar la zona? ¿Nos va a matar la zona? Ey, bro ¿Qué? La zona Kill me Or not ¿Qué? La zone Zone Zona I don't know Zona, zone It's gonna kill me Or not Shifty I don't have anything for you I don't have any bandages Eh, eh, bye Yo no, yo no, yo no tengo médico Yo no Yo no Yo camina Dame medicina o pum, tiro la trucha Yo no tengo nada O me da medicina o pum, tiro la trucha Deja eso Cody de mierda Cody de mierda Salí ahí Salí Cody, dale ¿Qué le pasa a este? Salí No, boludo Salí Este Me va a apagar la PC, boludo Salí Me va a apagar la PC, amigo Salí, salí Dale Casi me desenchufa toda la PC Salí Salí ahí No, este perro Ay, Dios Cody Gato de mierda Salí Cody Shifty I am back, my friend I need, I need that I need that Eh, pot, eh, pared Pared Pone pared Shifty Be careful I am here with you Eh, guys coming Guys coming Hey, let him come, let him come I can't stand for like a 90 Right there on your right I passed up You got on the right Tengo pocos materiales, bro ¿Qué voy a hacer con eso? Help, help No, boludo No puede ser que tenga pocos materiales ahora Ahí hay un loot, ahí hay un loot Lo tengo que agarrar así o así Si no estoy muerto Oh, come on, man That's some bullshit Don't tie, don't tie, don't tie Bro No, the zone is coming, bro No, the zone is coming, bro No, mamá, estoy muerto. No tengo más materiales. Hay otro acá. Loot, loot. No, 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 no. 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 No, no, no.